Hola, soy Lucibillo y estoy en gameplay de los juegos del hambre, el ratón se me bugueaba antes Salimos, como podemos Cogemos todo esto Todo si podemos, vale Eh ¿Quién era este tío? Ese es mi colega, creo No, hay uno aquí que se llamaba cachorro o algo Está ahí, ¿no? No, me cago en 10, tío, o sea Se para a comer ahí de repente, tío El solo, yo no estoy tocando nada Me cago en su madre Me vendría bien coger esto Y pirarme Te he tomado por saco, te he tomado por saco A tomar por saco, llevo una manzana en la mano La manzana tiene el poder Eh, un casco, un casco Eh, compañero, otro casco Al cual no le voy a dejar a nadie Porque es mío Dios Ya está el típico tío que se pone full oro o full algo ¡Cachorro! 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 ¿Cómo te has colado ahí? ¡Cachorro! Este es mi compañero ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡Tim! Vale, vamos ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Sígueme, compañero! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Cachorro, tío! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! Tengo el cachorro Tengo el cachorro ¡Cachorro! ¡Cachorro es un amigo que me he encontrado antes en una partida y hemos hecho team Y ahora estamos jugando casi todas las partidas juntos! ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡No veas esto! Mira, le voy a dar a cachorro esto Toma Ahí, ahí Equípate, cachorro Equípate Ahí tienes más cosas Ahí, ahí Perfecto Cachorro Muy bien Ya está Y toma este sombrero también Porque no lo necesito Vale, vamos Cachorro Vamos a ver si encontramos algo más Eh, a ver Eh, tengo un poblemón, cachorro Y es que no encuentro cofres Sí, sí que encuentro cofres Era mentira Esto es Todo mío Eh, cachorrito ¿Dónde está cachorro? ¿Cachorro? ¿What? Cachorro ¿Cachorro? Está 28 bloques, cachorro ¿Dónde está cachorro, tío? Que tengo un sombrerito para él Ah, vale Se ha metido aquí Se ha metido aquí, ¿no? Ah, vale Aquí está Eh, toma Ah, no Si no lo necesita Hostia, si tiene uno de hierro Chaval No me ha conseguido todo eso Vale, vamos Cachorro Somos un equipo, ¿eh? Atento a todo Eh, en verdad no O sea, vaya Se me lo ha llevado todo Vale, vamos En fin Si necesito comida Ya le pediría a él Y ya está Y no habrá ningún problema A ver, cachorro Sígueme Aquí hay un cofre Compañero Las flechas son mías Voy a preguntarle si tiene arco Eh ¿Tienes arco? Voy a hacerme un hueco Por si acaso No Me cago en 10, tío Uh, un cofre Cofre, cofre, cofresito Dime que hay un arco No No hay un arco ¿Dónde está el cachorro, tío? Cachorro se me va, ¿eh? Caos por 3 ¿Cachorro? Está a 20 y pico bloques Joder, cachorro No te me alejes Compañero Vamos, compañero Que aún quedan 15 jugadores Aún quedan bastantes jugadores Pero aún podemos hacer algo No nos preocupemos Vamos, vamos, vamos Eso no es el centro Ay, hay un tío Vamos a por él Cachorro, ¿dónde estás? Madre mía, cachorro, tío Cuando más le necesito Vale, vamos a atacar a ese tío A ver, ¿cómo se sube aquí? Lo primero Lo primero es lo primero Lo primero ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube, tío? O sea, ese tío Ha subido ahí de alguna manera Vale, por la puerta principal Aquí dentro Hay bastante gente Vale, cachorro Vamos Cachorro, ven ¿Dónde? O sea, ¿cómo le eches? Ese tío ha subido ahí Cachorro, tío ¿Cómo se sube, compañero? Ah, vale, por aquí Qué buena, cachorro Rastreator Cachorro es un rastreator 3000 Lo ha matado cachorro Qué buena es cachorro Qué bueno Cachorro Cachorro Chicos, se me pierde todo el rato ¿Dónde está cachorro? Aquí está, aquí está Bien, compañero Vamos Dame porquería Bueno, porquería Sabes, yo ya tengo cosas Pero bueno, es igual No tienes esto mejor Para que no lo coja nadie Vámonos Ven, cachorro, ven Hostia Que hay otro tío Cachorro, ataca Ha sido asesinado por Lo ha matado, ¿no? Cachorro sigue vivo, ¿verdad? Sí, 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 sí Ah, vale, bien, 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 bien Bien, compañero, bien Eh... Hostia, vale Qué grande es Muy grande, muy grande Muy grande Cachorro Sí, señor Me ha dado un arco Sí, señor, cachorro Madre mía, cachorro Cachorro, eres un bestia Vamos Vamos, cachorro Vamos Un momento que coma Cachorro Que tengo hambre Vamos, cachorro Que he visto un cofre justo ahí delante Vale, vamos A ver por aquí qué hay Y si se puede coger Eh... Espérate A ver A ver, a ver, a ver Que me arrime más Al cofrecito Eh... Esto no se abre, tío No se abre ¿Por qué leches no se abre eso, tío? No se puede abrir, cachorro No se puede abrir Vamos Que no se puede, no se puede No se puede Vamos, cachorro, vamos Sígueme Que ese cofre... Estaba complication Quedan siete jugadores todavía Vale A ver Eh... ¿Dónde estoy? No lo sé Un cofre Oh, oh Le dejo una Coge Cachorro, tío Cago en cachorro, eh Me cago en cachorro Cachorro, tío Que tengo cosas para ti Eh... Salgo Cachorro, toma Toma Eh... Toma Ven aquí Cachorro Chico, toma Te lo estoy dando Ahí lo tienes Vale, vamos A ver Sígueme Sígueme, compañero ¿Dónde podemos ir A por más... A por más cofres? Estamos muy bien equipados Los dos, eh ¿Quién está mejor equipado? ¿Él o yo? Uf Ahí... Yo creo que yo, eh Sí, sí, sí Yo, yo Pero bueno A mi compi Y el cachorro Hay que cuidarle Porque es un cachorro No, 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 no Es un crack Es un gran de cachorro Mira, cachorro Cae ahí dentro Bueno, todo para ti No se lo cabía en verdad Eh... ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos? ¿Quedamos? Cachorro ¿Cuántos quedamos? Seis, vale No hace falta que me lo digas Cachorro Ya sé cuántos quedamos Cachorro Está luchando con uno Yo te ayudo, compañero Vamos Ven aquí, ven aquí ¡Oh! Cachorro Cachorro, tío Chico, ayúdame ¿Dónde está? Cachorro Cachorro No te abandonaré Cachorro Cinco jugadores ¿Quién la ha matado a quién? Ah, no, no, no Eso no es ¡Oh! ¡Qué grande, cachorro! ¡Qué grande! Chico, qué grande eres Por favor ¡Qué grandioso es cachorro, tío! Toma cosas Toma esto Toma esto Toma esto Y toma esto Ahí tienes un montón de cosas Ves pillando a... Eh, cachorro Yo voy tirando todo esto Porque yo voy full En verdad Así que no necesito nada Se lo puedo dar todo a él En verdad O casi todo Esto y esto Y esto Ahí tienes ¡Disfruta, compañero! Muy bien Cachorro Muy bien Cachorro Muy bien, cachorro Vale, vamos Vale, vale, vale Es cachorro, ¿no? Yo lo estoy leyendo mal Cachorro, sí Cachorro 3000 La trituradora 3000 Vamos, cachorro Qué grande es, cachorro Por favor Parece que sea su canal, tío En vez del mío O sea, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Está jugando muy bien, ¿eh? Le voy a dejar ganar Si llegamos a la deathmatch Me mato Eh, oye, Sven Espérate, tío ¿Dónde estás? Ah, vale, vale, vale Vamos ¿Qué? Pasa, cachorro ¿Hay algo que no cuadra? Te sigo Bueno, sígueme, sígueme Vamos Te cuento ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? No podemos perder mucho el tiempo aquí, ¿eh, cachorro? Dime ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, cachorro? Algo importante Tengo un amigo y yo que queremos hacernos amigos de YouTube Y ese eres tú Eh, jajaja, no he pillado nada, pero... Ok Sígueme Un tío Vamos, cachorro, vamos ¿Por qué no dispara el arco? ¿Por qué no dispara? O sea, se ha quedado bugueado Se me buguea el arco cada vez que disparo No me gusta eso, ¿eh? Ataca, cachorro Vamos Qué bueno es, cachorro, tío ¿Por qué se me buguea el arco? Eh, una espada Eh, dame una espada Cachorro Espada Espadation Una espada, cachorro Cachorro, tío, espada Eh... Espada Es un grande, tío O sea, este tiene que ganar Tiene que ganar, cachorro Me voy a suicidar por él Thanks Sígueme Quedamos siete aún A ver Cachorro Te comento El arco se me buguea cuando disparo A ver Eh... ¿Quieres flechas? Eh... No Tengo De sobra Quedatelas Tengo cuarenta y ocho Y aparte que el arco es que Vale Se me buguea siempre No sé por qué Vamos, cachorro Eh... ¿A cuatro bloques? Ah, vale Qué susto, tío Vale Eh... Vamos A Bus... Car A Gente Eh... Sígueme Vale Ven Un momento, un momento Que aquí hay un cofre Espérate Hostia Ven, cachorro Ven Coge una perla de Ender Cójela Compañero ¿La ha cogido? Sí Hostia, sí hay Ala, ala, ala Qué grande es, cachorro Cojo la mitad Eh... Uf Ups Coge lo que sobra Coge lo que sobra Coge lo que sobra, cachorro Porque no me explico Porque no me explico que haya dejado ahí tantas espadas de hierro Porque no es normal De normal O sea, no es normal que en un cofre Solo hayan tantas espadas Pero bueno Aquí es donde hemos venido antes Que no se podía abrir ese cofre Mira, aquí arriba Aquí arriba Ven, cachorro Ven, que he visto un cofre Uf Que no puedo subir, chico Ahora Vale ¿Qué hay aquí? Flechas Flechas Cojo la mitad Y le voy a dejar un poquito cachorro Eh... Seguramente quiera Coge Coge, coge ¿Ves? Ay Cachorro Tú, tío Pues nada, vamos Va un poquito a pardalaillo, eh Cachorro Eso Quiere que lo coja yo todo Porque vamos Nos vamos Uh Eh... Pescado Cógelo, cachorro Cógelo todo Pilla, pilla Eh... Pilla cosas Ahí se queda Si lo quieres, lo quieres Y si no, pues nada Bueno A ver Eh... Tenemos que buscar a gente, eh Cachorro Eh... Busquemos Gente Uy Que la tiro Sin querer Eh, cachorro Ya me la quería cholar Vamos, va Y creo que tengo más, ¿no? Sí, tengo una más De hierro Así que no hay problema No sé cuántos quedamos, la verdad Siete, siete Siete, quedamos siete Vale Quedamos los mismos que antes Vamos Serían cuatro Si... No Si, no No Cinco personas Que... ¡Oh! Cachorro Tienes que ganar, eh Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Qué bueno! Ups Perdón Espera Espera Te dejo Ganar Eh... Has colaborado Mucho Eres un Grande Barra Kill Hago Hago un barra Hago un barra O hacemos una Super Batalla Campal Lo tiro todo Lo tiro todo Lo tiro todo Todo, todo, todo Fuera, todo Fuera, no quiero nada No quiero nada No quiero nada Le puedo dejar ganar En verdad, eh No sé No sé lo que voy a hacer La verdad No lo sé Eh... Creo que le voy a dejar ganar Lucha de honor Con la mano Vale, va Ok ¡Qué bueno! En verdad Nunca he hecho Una lucha de honor ¡Gáname, cachorro! ¡Buena, cachorro! ¡Qué buena! Eres un grande, cachorro Eres un grande A ver Miniatura Para el Vídeo A ver, va Posa, eh, cachorro Que yo sé que tú sabes posar Ponte, ponte Aquí Oh, qué miniatura Qué grande eres, cachorro Sí, señor Muy Buena Me dice Oye, agrégame No puedo agregarte Bueno Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Comentad Y compartid Like por cachorro, eh O sea, qué partidaza que ha hecho él Él solito, eh Es un grande este tío Tiene futuro como youtuber Porque me ha dicho que sí quería hacer un canal En fin Nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Comentad Y compartid Un saludo a todos Y adiós